Hola, buenas tardes, buenas tardes para todos. Bueno, sí, la verdad que muy emotivo todo lo que pasó en la fiesta del 21 de septiembre. En realidad fue el sábado 23, así que bueno, y después una repercusión bárbara. La verdad que la gente le gustó mucho y, bueno, sobre todo el que más contento estuvo fue Bruno, que disfrutó mucho de la fiesta con sus compañeros. ¿Ya sabías vos más o menos lo que estaban preparando los chicos o fue una sorpresa para ustedes? Si bien sabíamos que iban a hacer algo con sillas de ruedas, no nos imaginábamos lo que era. O sea, pensamos que él solamente iba a estar en la silla de ruedas y la verdad que no teníamos idea de cómo lo iban a hacer. Si bien lo ayudamos por ahí a ir a ensayar algunos días, pero solo llevarlo o acompañarlo, pero no veíamos lo que iban a hacer, así que realmente no, 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 y no quería contar. Cuando le preguntábamos, no, no nos quería contar. Realmente fue una sorpresa, pero más que agradable, porque si ustedes cuando ven los videos se dan cuenta que realmente es muy inclusivo, tiene un concepto de inclusión, el sketch mismo, la coreografía, porque no es lo mismo que él hubiera bailado con su silla a que los demás se pongan en el lugar de él. Claro, porque, digamos, para Bruno debe haber sido, si bien ha tenido que ensayar, debe haber sido algo medio normal, pero para los demás chicos que no están acostumbrados, seguramente también tuvieron que duplicar un poco su esfuerzo, ¿no? Y seguramente, ahora le vas a preguntar a ellos, pero yo también veía eso cuando los chicos bailaban, ¿no? Que por ahí hasta agarrarse de la silla, ¿no? Porque cuando realmente te pones en el lugar del otro, vivencias lo que la persona vive, ¿no? En cualquiera de las discapacidades. Así que, bueno, yo creo que en eso hay que agradecerle muchísimo a Estelita Guerra, que fue la que ideó la coreografía, los chicos le ayudaron y Bruno también le ayudó en cuanto a lo que él podía o no podía hacer, pero bueno, yo creo que el concepto en sí es más que importante, ¿no? Y nos deja un mensaje que nos llega mucho, es decir, ponerse en el lugar del otro, que es lo más difícil en este tema. Tal cual. Ahora, vos fíjate qué cosa más linda, porque con otros amigos se encontró seguramente después de haber hecho el primario en otro colegio. Por ahí con chicos que Bruno viene manteniendo una larguísima amistad desde el jardín de infantes. Y los chicos siempre le han sido fiel, siempre han estado, siempre lo han incluido, siempre lo han acompañado en todo. Digo, que más allá de la inclusión también, es el buen sentido que tiene la palabra amistad, que muchas veces es tan mal usada, ¿no? Sí, realmente, o sea, como lo que más valoró él, yo creo, es que los chicos, sus amigos de toda la vida, poder compartir ese momento con ellos, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo, era la fiesta, la última fiesta del estudiante, la promo que organizaba la fiesta. Entonces, tiene doble mérito, ¿no? Todo lo que hicieron, porque es compartir a la altura de los demás un momento que por ahí, si no se organizaba todo esto, no lo iba a poder hacer de esa forma, ¿no? Claro. ¿Cómo se viraliza? Digo, ¿quién es la persona encargada de mandar a los canales para que esto se sepa? Porque realmente ha tenido una repercusión a nivel nacional. Estuvo en el noticiero de Telefe, estuvo en TN, bueno, acá en los medios de Córdoba, digo, este video ha trascendido largamente la frontera de nuestro pueblo, por suerte. Sí, bueno, yo lo mandé al 12, lo mandé a TN y la gente, y Analia Sacia lo mandó a Telefe, sí. Y bueno, viste como el poder de las redes hoy en día, ¿no? Cómo se viraliza todo en un segundo. Y bueno, empezaron a llamar los productores de los canales, para ver, para contar un poquito la historia, que les contemos la historia detrás del video. Porque bueno, no, hasta ahora, o sea, el único que viniste a hacerles una nota sos vos. Los demás replicaron el video y contaron la historia que les contamos por teléfono. Pero sí, o sea, pegó muy fuerte, digamos, porque creo que nunca se vio algo así. O por lo menos, no sé, no lo conocíamos nosotros, ¿no? Ya vamos a hablar con los verdaderos protagonistas, con Bruno, con sus compañeros que también están acá. Pero, ¿qué sentiste como mamá? ¿Qué sintió Carlito como papá? Digo, porque han estado toda la vida, por supuesto con Franco lo mismo, ¿no? Pero muy ocupados de sus hijos, en especial de Brunito. En ese momento, cuando viste que todo el curso, que todos los chicos de sexto año, habían este gesto tan hermoso, ¿qué pasó por tu cabeza? Sí, no, realmente ya fuimos emocionados. Porque imagínate, sabíamos que iba a pasar algo importante, ¿no? Aparte de ser nuestros únicos hijos, o sea, es la primer fiesta de la promo y última, ¿no? Los dos chicos lo vivimos. Y bueno, cuando vimos esa coreografía, o sea, fue algo que nos quedamos, no teníamos palabras. O sea, la gente aplaudía, ovacionaba, nos mirábamos unos con otros. Incluso yo estaba sentado al lado de los profesores también. Que todo el mundo decía, esto hay que darlo a conocer. Porque fue, quizás en el momento no valoramos en toda su dimensión lo que fue, ¿no es cierto? Yo, a mí me tocó muy de cerca porque nosotros siempre quisimos la integración, pero de una forma, o sea, bien entendida, ¿no? Nunca ser resentidos porque tenés una discapacidad, ni que te regalen cosas, sino ganártela. Y que, bueno, que sea todo, digamos, en buena ley, ¿no es cierto? Y que, pero a la vez luchar por los derechos. Porque sabemos bien que la palabra inclusión es muy linda en los papeles, pero en la práctica, sí, sabemos, ¿no? Y cuesta, cuesta que se, que los derechos que tendrían que ser algo que se tiene que dar naturalmente, a veces no lo son tanto. Entonces para todo hay que luchar un poquito más de lo que tiene que luchar una persona que no tiene una discapacidad. Entonces esto fue, como decir, tocó el cielo con las manos, ¿no? Y por eso es la idea también de que se conozca, porque creo que se contagia esto. Y los chicos son los que, si nosotros educamos a los chicos, a los jóvenes en esto, se nos va a llenar mucho el camino en las generaciones que vienen, ¿no? Y yo siempre digo, o sea, hay que hacer valer los derechos, aunque cueste, aunque sea más incómodo que quedarse en la casa o quedarse callado, ¿no es cierto? Siempre con respeto, obviamente. Sin duda, sin duda. Y bueno, creo que estos chicos lo entendieron más que bien. Así es, así es. Chely, nada, agradecerte por permitirnos charlar un ratito, por hablar con Bruno, con los chicos, por abrirnos la puerta de tu casa. Y tanto a Carlito como a vos, felicitaciones porque han creado dos pibes excelentes. Franco, Brunito, Brunito que más allá de su discapacidad, hace una vida normal, es uno más de nuestra comunidad, todo el mundo lo quiere, todo el mundo realmente se siente su amigo en la cancha, en la calle, en todos lados. Así que eso es mucho de ustedes y así que felicitaciones. No, los agradecidos somos nosotros porque realmente todo el amor que recibe Bruno y que recibimos como familia, eso es el motor que te ayuda, como yo les puse a los chicos de la promo en el grupo, ¿no? Estas son caricias al alma que hacen mucho bien y ayudan a seguir. O sea que este grupo, eternamente agradecidos como familia y sabemos que van a ser amigos de Fierro para siempre. Incluso con los papás también, los papás de la promo, bueno, los profesores de secundario, Estelita Guerra, que fue la que armó la coreografía. Estamos más que agradecidos. Gracias.